Dos de los mejores cinco promedios de ingreso a la Universidad Nacional estudiarán en el campus Pérez Celón y son de la zona sur. Se trata de los jóvenes Carlos Andrés Matamor Rodríguez y Andrés Israel Cortés Víctor, quienes lograron un alto puntaje y cursarán la carrera de Ingeniería en Sistemas. En el caso de Carlos Andrés Matamor Rodríguez, tiene 31 años y es vecino de Quebrada Onda. Obtuvo nota perfecta, es decir, 90 puntos en el examen de admisión. Es bachiller en Matemáticas y aspira a tener dos carreras. Además, es egresado al Liceo Nocturno de Pérez Celedón. Fue una gran sorpresa. Bueno, como decía yo, la idea inicial simplemente era matricularlo para pasarlo y meterlas de matemáticas. Eso fue lo primero. Cuando estaba en una clase y la muchacha fue la que me dijo, me dice, profe, yo le quiero dar la nota. Y llegó y me decía, profe, no encuentro ningún otro número, solo 900. Entonces yo me quedé así como, jamás, o sea, 900 jamás. Y ya agarré yo el celular y revisé y vi que eran... ¿No lo creía? No lo creía. No lo creía y creo que todavía no lo creo. La primera vez que estudié mate fue en el 2015 en la UCR. Pero la manera o la... Si la manera de pensar tal vez no me ayudó y lo dejé abandonado a los dos años. Y lo saqué fue en una privada. Pero ahora, digamos, quería sacarlo en una pública. La idea era solamente matricular las demás. O sea, yo ocupo sacar cálculo 1, cálculo 2 de nuevo para poder dar clases sobre eso. Cuando vi lo de la nota y me dijeron que supuestamente podía aspirar a una beca, fue cuando yo dije, bueno, si me van a ayudar, ¿por qué no tratar de sacar otra carrera? Y la idea es tener las dos carreras y poder trabajar de las dos maneras. Bueno, como más opciones laborales. Exactamente, dar tutorías y ser ingeniero. Tal vez días que tenga que trabajar desde la casa, trabajar en la casa y luego dar clases, podría ser. Mientras que Andrés Israel Cortés Víctor es un joven de 17 años de edad, oriundo del Cantón de Osa, quien hoy reside en Pérez Celedón. Logró una nota de 897.03 en su examen de admisión. Es proveniente del Colegio Nocturno de Osa. Su motivación para postularse radica en su pasión por el ciclismo, tanto así que forma parte de un equipo ubicado aquí en el Cantón. Fue medio sorpresivo. Yo no esperaba sacar una nota así. Yo hice el examen teniendo en cuenta la primera opción de carrera, que fue inglés. Yo dije, el corte no es tan alto, entonces voy a ir a hacerlo despreocupado. Cuando vi la nota, digo, casi me da algo, ¿verdad? Y procedí a cambiar la carrera a Ingeniería en Sistemas. Y muy contento por todo el reconocimiento que me han hecho. Tampoco creo que, digamos, yo sí sé que el examen nos define en algunas cualidades que podemos tener buenas, pero también sé que la bio universitaria es algo muy diferente y que eso depende de muchas otras cualidades que tal vez no son tomadas en cuenta. Entonces yo pienso que, bueno, todos los que estamos aquí el día de hoy en la inducción y todo, ya nos merecemos el mismo reconocimiento por haber entrado a la universidad. En este caso, bueno, tomó la decisión de cambiar. ¿Le llama más la atención Ingeniería en Sistemas? Sí, desde un principio que yo vi el campus, aquí en Pérez me llamó la atención Ingeniería en Sistemas, pero como había dicho, decidí optar por algo un poquito más bajo para no ir tan presionado al examen. Entonces, igual, si al final hubiera tenido que hacer inglés, no me preocupaba, porque también es un idioma que me desenvuelvo más o menos bien. Amante del ciclismo también y todo, ¿le queda fácil? Porque creo que entrenas acá en Pérez, en León y todo. Sí, con el PZ Cycling, ya este es el primer año. Ahora este calendario lo tenemos bastante lleno de carreras, así que va a haber que compaginar las carreras con el estudio, pero espero hacerlo bien. ¿Contento por este reto que asumes? Claro, muy contento, más que todo por la oportunidad que se me da, la vida es de oportunidad, así que no hay que dejarlos pasar. También agradecido con mi familia, eternamente agradecido por todo el esfuerzo que ellos han hecho durante toda mi vida, para que yo pueda tener todas las oportunidades que he tenido y ni nada, porque yo soy estudiante una. Ambos jóvenes obtuvieron promedios altos de ingreso y esperan dar lo mejor.